Pacheco viva como un príncipe en la Cámara de Diputados. ¿Para qué carajo nosotros vamos a pagar estos jodidos puestos? Vea eso. ¿Para qué carajo lo vamos a pagar? Cuando el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, un innombrable llamado Víctor de Alza, se compra un Alan Cruze de último modelo con todos los pagos en 140 mil dólares. Y después de eso, ese mal parido, mal nacido, la manda a brindar y cuesta 60 mil dólares más. 200 mil dólares. ¿Pero eso lo vamos a pagar estos jodidos puestos? ¿Y tú me dices que yo le bajo duro? Me bajo duro del diablo. No paga esos jodidos de infame. ¿Por qué ese idiota tiene que gastarse 200 mil dólares en un año y pesta? ¿Ve a ponerse a hacer los dueños a dar un príncipe con los cuartos de este país? En vez de reducir los gastos, ser un gobierno austero, poner controles a los pendejos, sacarle el cuartos. Deja por tu equipo. No, 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 sí, sí, sí. No, no, tranquilo, tranquilo. Es una infame, ¿sabes? A mí me calienta la sangre, como tú no tienes que decirlo. No, no, ya. Porque fue lo que crees, que nosotros somos pendejos. Indio. Esclavo de ellos. Nosotros somos esclavo, nosotros tú y yo. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero el que más le viene a agitar el cobrador. No, no, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que no me agita el cobrador. Ah, pues tú no me puedes entrar ya al Palacio Nacional. No, 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 así no. Ah, no, pues me voy, me voy, cobrador, me voy. Ah, me... Ah, me voy.